Los 6 mejores productos para disfrutar al máximo del DualShock PlayStation 4. He probado el mando inalámbrico Sony DualShock 4 voltios cuadrados en color negro para mi PS4, y puedo decir que es una gran mejora respecto al modelo anterior. La ergonomía está muy bien pensada y se adapta perfectamente a la mano, lo que resulta cómodo para jugar durante largas sesiones. Además, la respuesta de los botones es instantánea y precisa, lo que se traduce en una experiencia de juego más inmersiva. La batería tiene una buena duración y el mando se carga rápidamente. En definitiva, un gran accesorio para cualquier aficionado a los videojuegos en PlayStation 4. He comprado el mando inalámbrico DualShock 4 voltios cuadrados de Sony en color verde camuflaje para mi PlayStation 4 y estoy encantado. La calidad de construcción es excelente, y el diseño ergonómico se siente cómodo en mis manos, incluso después de horas de juego. Además, los botones y los joysticks son muy sensitivos y precisos, lo que me da un mayor control en los juegos. La batería dura varias horas, lo cual es genial para sesiones de juego largas. En general, es un gran controlador para cualquier jugador de PlayStation 4. Hola, he adquirido el mando inalámbrico Onyx Plus de Hori para mi PS4, y debo decir que estoy muy contento con mi compra. La ergonomía es excelente, me resulta muy cómodo de agarrar, y el diseño en negro mate le da un aspecto elegante. La conectividad inalámbrica es muy buena y la batería dura bastante tiempo. Además, la disposición de los botones y el stick son perfectos para aquellos que prefieren jugar con una disposición DualShock clásica. En resumen, un gran mando para aquellos que buscan calidad a un precio atractivo. La PlayStation 4 es una experiencia de juego excepcional, y el mando DualShock 4 es lo que lo hace posible. Lo mejor es que es inalámbrico y cómodo de sostener, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que quieren jugar sin cables o tener la libertad de moverse sin restricciones. Además, el color Glacier White es impresionante, y le da un toque de elegancia al dispositivo. En general, estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquier jugador ávido que busque una experiencia de juego de alta calidad. La importación alemana ha sido un gran acierto. Recientemente adquirí el Yoes Mando para mi PlayStation 4, y debo decir que estoy realmente impresionado con su rendimiento. La conexión inalámbrica es súper estable, y no hay retrasos en la respuesta de los botones. Además, su diseño ergonómico lo hace fácil, y cómo es muy cómodo de utilizar durante largas sesiones de juego. También agradezco que sea compatible con PC y laptops, así puedo utilizarlo en múltiples plataformas. Sin duda, recomendaría el Yoes Mando a cualquiera que esté buscando un control confiable para su consola. Estoy muy contento con el Mando Boofun compatible con PS4. Es muy cómodo y fácil de usar, con una buena sensación al tacto y una gran respuesta en los botones. Me encanta que tenga doble vibración y un panel táctil, lo que aumenta la inmersión en los juegos. Además, su batería de 1000 mAh me permite jugar durante mucho tiempo sin preocupaciones. Sin duda, este es un gran accesorio para cualquier jugador de PS4 que busque un mando de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.